Buenos días, ¿cómo están? No me he metido a bañar, traigo todavía la sudadera que traía ayer Pero les quería mostrar el volcán, que está bien bonito Y no lo había visto, ahorita fui a la tiendita con los niños Para traer unas tortillas, y me lo enseñaron Y se ve súper, súper lindo Estamos babiando ¿No tiene gelesito? Acá traigo yo, cinco pesos Miren quién anda por aquí, mi hermana y yo Nos estamos comiendo unas papitas Ahora fue día de chicas, nada más mi hermana y yo Vamos a ir a hacernos un tatuaje de hermana Ay, perdón Un tatuaje de hermanas, ¿verdad, linda? Ahorita lo van a ver, ¿va a quedar? Bien bonito Y después nos vamos a ir a tomar nuestro tecito Y a comer ¿Qué? 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 If your sweetness could reach everyone There'd be no wars Maybe the birds will sing about your heart Maybe the trees will whisper the word Maybe the sun will spread your joy To the ones who lost their hope Amigas, después de muchísimos días que no grabo Ahora se me antojó porque vinimos a Puebla No, no, no A Toluca Íbamos a entrar a este lugar De Garnachal Porque todo nos dio hambre Entonces íbamos a ir a McDonald's Pero no, McDonald's Y vamos a ver qué tal está Miren amigas, estamos en este lugar Que es una juguetería Y tienen precios muy buenos Yo creo que nos vamos a llevar algunos Para comenzar ya con Pues sí, hacerlo Miren las cunitas Mucho, mucho muñequita Bien bonita Estos están un poco más caros Nos tenemos que llevar más baratos Para los nenes Y dar un poquito más Miren, por lo pronto vamos a llevarnos Mi hermana trae otros tres carritos Nos vamos a llevar estos muñequitos Porque no tenemos mucho espacio Pero estaba pensando Que también podemos llevarles Como una bolsita de dulces Están 20 pesos Que son como un dólar más o menos Y siento que se Emocionarían los niños No sé Es que aquí hay muchísimas Muchísimas cosas Para los nenes Miren, es que hay tantas Tantas cosas bonitas Para los niños Que no sabes ni qué Ni qué llevar Pero El problema es el espacio ¿Algo más? El problema es el tiempo Estánединidos Están yaziendo Si, quieres Si, te alargar . Están Están Estoy Estrechando Mi Están En I can see it in your eyes that you're shaking cause you're holding it by I think he's going to be a lot of money Ahorita no quisiera tener dos porque me recuerda mucho a él But bueno, compramos algunos juguetes Hubiéramos querido comprar más porque los precios de ahí estaban muy muy buenos Pero no nos cabían en la cajuela Trajimos la cajuela llena Y vamos a ver si encontramos mañana más aquí en Valle de Bravo Y si no vamos a tener que ir pero con mi papi y con Carlos otra vez Para traernos las dos cajuelas llenas Y nada más de pensar en la emoción que van a tener los niños Me da mucha alegría y me llena el corazón Ah no, muy sentimental, no sé por qué Les quiero mostrar las cositas que me compré y que mi hermana me compró Miren, yo me compré esta bonita que me gustó mucho porque tiene brillitos Me costó como 50 pesos Yo me compré este muñito que cuando me haga el chongo por atrás se va a ver bonito Y me costó 100 pesos Sí, 100 pesos creo Esta me costó 50 también y me gustó porque brilla mucho en el sol Mi hermana me compró estos dos plumones para mi libro que me dio mi amiga Luz Y cuando me vaya ya, pues ya lo voy a leer y lo voy a subrayar Mi hermana me compró, no Mi hermana me compró este de Bisú y yo me compré este otro Y me compré esta paleta y me llamó la atención por el cerdito Nada más por eso me la compré Pero ya cuando la abrí, miren, qué bonito Y nada más sobre todo lo que yo compré, pero me gustó mucho mis compras Y pues ya, primeramente Dios si me presta visa para el lunes, me regreso Tengo que estar súper temprano en el aeropuerto porque no había boletos Tengo que estar a las 3, no, 4 y media de la madrugada Así que tengo que irme de aquí como... Bueno, vamos a estar en México ya, creo que nos vamos el domingo Me tengo que ir de ahí como a las 3 y media Y ya llego al DF, a Houston llego como a las 9 más o menos Y ya quiero ver a mis perritos Pero pues si amigas, me aventé, me aventé un mes completito Y va a ser muy difícil regresar a la casa Y pues ya tengo que comenzar a empaquetar y hacer todo lo que tengo que hacer Se me espera algo muy difícil, yo lo sé, pero no me queda de otra más que hacerlo Y ya estoy extrañando a mi hermana, ya estoy extrañando a los niños, mami y papi Es horrible todo esto, pero así es la vida La vida es muy cruel, la vida es injusta Y pues si, puse un post en Instagram donde decía que la vida es injusta Muchas personas se alteraron y dijeron que como puedo decir eso, que Dios no es injusto Pues nunca dije que Dios es injusto Dios es, Dios es, 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 en Dios no hay cosas feas Pero la vida es injusta, la vida es súper injusta Y a eso me refería, nunca metí a Dios, pero hay personas que se desvían de las cosas Pero bueno, pues si, me voy a pasar la toallita No me puse maquillaje, pues ya saben que ya ni estoy usando ahorita, no tengo ganas Pero la tierra y todo eso, así que déjenme No, es que este niño está muy fuerte No, con una mano Con una mano puedes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¡Guau! Hasta así, a ver si mismo me aguanta A ver, mamá No, no No, no Dile, eso es mucho todo ¡Ay! Mira ¡Guau! 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 Encontramos más juguetitos Como este, está en 215 Y eso también Estos ¿Cuáles? Mira, estos ¡Oh! ¡Esos están bien! Estos les gustan a los niños y traen casquito, mira Este está bonito, qué bien ¿Y ese también? Si encontramos más Huellitos, miren ¡Qué bonitos! ¿La van a llevarlo bien rápido? No, no, está bien No importa Se va a ir cayendo ¿Cómo están las botitas, eh? ¡Ay! Ustedes, discúlpeme Te confundiste Amigas Vinimos ahora a la dulcería Para darles un juguetito Y también Poderles dar dulcecitos Y de verdad Qué gratificante es hacer todo esto Esto es lo que llena mucho el corazón La verdad que sí Y... Ahorita les muestro un poquito más Estas muelas A mí me gustaban mucho Pero sí te lastiman la muela Ok Deja llevarle una de estas a Max Que le gusta No sé No sé Deja ser un poco ya Y sin encontrar conmigo Ohã a mi jueves ya amigas y son 8 de la mañana ya nos vamos a toluca otra vez para traer mas foot Porque bendito Dios que han estado cooperando mucho dinero y pues ahí es donde nos convenía, donde nos conviene más y para allá vamos. Nada más vamos y venimos, los niños no van para que sea rápido y pues sí, y ya mañana se entregan los juguetes. Les digo que ya tenemos todos los lugares donde vamos a ir, donde hay muchísima pobreza y pues ya encargamos también las roscas, ya encargamos bien roscas. ¡Gracias! Amigas, estamos aquí en la tienda y hay tantas pesitas tan bonitas, ya llevamos bastante. Yo creo que ya, pues ya le vamos a completar porque te quieres llevar todo, muchas, muchas cosas que hiciste. Ahorita mi hermana fue a checar el precio de otras cositas, pero me da mucha ilusión esto, no sé por qué y agradezco a todas ustedes. Miren amigas, todo lo que llevamos son varias cosas, otra vez bendito Dios, es mucho, mucho y por ahí está mi hermana. Amiguitas, por fin llegamos de Toluca, ya son las cuatro y media mi papi, cuatro, y mi papi hizo de comer, bueno mi papi y esta Rosario hicieron de comer, entonces ya es súper tarde porque no pensamos que nos íbamos a tardar tanto, tanto porque nos fuimos a las ocho de la mañana precisamente por ello. Pero bueno, ya vamos para allá y le dije que quería taquitos de chicharrón y eso es lo que hicieron. Así que ahorita voy a llevar la libreta y la pluma para ir apuntando porque ando bien revuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya ni me despedí Pero ya estamos tan cansados Que ya son las 12 Y pues nada más quería Darles nuevamente las gracias Por el apoyo que nos brindaron Un día de mucho Mucha satisfacción en nuestros corazones Y esperemos que podamos hacer esto Más seguido No necesariamente para reyes Sino para unirnos Y hacer despensas O comprar cobijas No sé Pero muchas gracias Muchas gracias por la confianza Estuvimos repartiendo el dinerito Que subaba a los viejitos Que estaban ahí en las calles Porque muchos viejitos Veniendo sus aguacatitos Sus chiles Y les dábamos de 200 Y se les cambiaba su carita Ay no Dios Es muy difícil de hacer Pero también muy bonito Pero ver tanto necesidad Duele el corazón Pero bueno Aquí me despido Que sueñe bonito Y ya mañana Nos vamos a ir a las mariposas monarcas Y después nos vamos a ir a un lago muy bonito Y el domino Nos vamos a México Y ya el lunes sale mi vuelo Y pues bueno Hasta mañana Que descansé Que descansé